En algún momento de tu vida, te han sentido solos. Pero en este momento, te han sentido solos y en mi vida, te haces mejor. Señor, siempre sólo te haces, carácter en el trabajo. La vaca, graba. Gracias, señor. Música 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 Yo no puedo decir, y yo me encuentro así Yo no puedo decir, y yo me encuentro así Yo no puedo decir, y yo me encuentro así ¡Gracias! ¡Gracias!